Con Uber amenazando a los taxistas, salimos a la calle a consultarle a quienes brindan este servicio de transporte de personas qué opinan acerca de la latente amenaza de que este servicio, que ante la ley es ilegal, pero difícil de sancionar en la práctica, llegue al territorio generaleño. Además, muchos rechazaron la manera en la que el día de ayer un grupo de taxistas la emprendió contra los colegas que sí laboraron. Dicen que apoyarían una nueva manifestación, pero no de esa manera en la que se dieron los hechos. Para mí, yo espero que no llegue, ¿verdad? Yo considero que es un pueblo pequeñito que va a ser más difícil para ellos que lleguen aquí. Es totalmente diferente de aquí a San José, porque en San José se van por cualquier lado y se pueden escapar. En cambio aquí, si las autoridades actúan como tienen que actuar, es más difícil para ellos. Yo a eso no estoy de acuerdo, porque ¿cómo es posible que nosotros mismos no estemos haciendo eso? Jamás. Eso no puede ser así. La verdad es que no hay que temerle, nada más hay que ponerse a la altura de los tiempos y dar mejor servicio, dar un servicio que satisfaga a la población. Y de esa manera Uber no tiene oportunidad de nada. Ah, pues, como usted lo dice, hay de todo y ojalá que todo el mundo haga conciencia de que trabajando como debe ser uno no tiene por qué temerle a esa gente. Que no venga aquí, ya estamos suficientes con el montón de carros que andan ahí. Realmente como andar en un carro sin placas uno, digamos, si yo tengo un carro, me compro un carro, no le pago marchamos, no le pago seguro, no le pago nada, ni me pongo cinturón. Puramente como andar así, un carro anda trabajando así. No entiendo cómo los tráficos o las leyes, bueno, permiten eso, porque estos carros pagan mucho. O sea, yo no soy dueño del carro, soy un chofer, pero yo he trabajado este carro hasta 15 días o un mes y es poquito lo que queda. Bueno, yo de mi parte, mucha gente me conoce, tengo 27 años de andar aquí, y bendito Dios, porque yo sé tratar a la gente y yo sé que la gente se comunica bien conmigo. ¿Analizarlo en qué sentido? Yo pienso que no hay nada que analizar. Ellos vienen a estar robando a nosotros el sueldo y el sustento. Sé que todos tenemos derecho a trabajar y a comer, porque ya hay, todos tenemos derecho. Pero bueno, ellos vienen a robarnos lo que a nosotros nos ha costado tanto, por años. Y el gobierno no quiere tomar medidas. Al menos allí yo estaba oyendo una entrevista con el presidente de la república, que él dice que no, que eso es ilegal, en cambio el ministro de transporte dice que es ilegal, entonces uno no sabe cómo está el asunto. En caso de que se les solicite a ustedes en algún momento cooperar con estas manifestaciones, también ir hasta San José a hacerlo, ¿lo harían ustedes? Sí lo haríamos, pero no como sucedió ayer, que entre mismos compañeros estén, ¿cómo se dice esa palabra? Entre ellos peleando. Y hacerlo de una manera, como le dijera, no violenta, no violenta. Pero a nivel de la población dicen estar a gusto con el servicio que reciben. Catalogan a los taxistas generaleños como buenos y la mayoría no tiene quejas del servicio recibido. Yo no, yo no, yo tengo mucha gente conocida ahí conmigo, son muy buenos conmigo. En este momento yo, bueno, si yo lo puedo llamar de A, yo lo llamo ahí y van a traerme. A mí me han dado buen servicio, siempre. Y nunca me han tratado mal a mí aquí. ¿Lo recomendaría, sale el servicio de taxis aquí? Sí. Bueno, es cierto que ellos pagan una cierta cantidad de impuestos ahí, pero ellos cobran demasiado. Al menos yo he usado esos taxis rojos y así, honestamente le digo, se pasan del precio de los taxis. Y algunos tienen la mayoría alterada y todo. Para ver usted como ciudadana aquí de Pérez Celedón, ¿qué opina del servicio de taxis que se da aquí en la zona? De ahí, hasta el momento bien, digamos, yo en ningún momento he tenido quejas de eso, sinceramente, pero... Si el día de hoy le pidieran a usted alguna recomendación para usar un taxi rojo, ¿usted lo recomendaría? Sí, ¿por qué no? De momento la empresa Uber aún no llega a suelo generaleño, pero basándonos en la respuesta de la gente, los taxistas del sur no deberían estar preocupados.